Bueno, aficionados del fútbol mexicano, Nico Ibañez papás, Nico Ibañez Comenzó prácticamente el papeleo para la naturalización mexicana, brother Otro jugador naturalizado mexicano que pretende obviamente arreglar sus papeles inmediatamente, brother Inmediatamente lo que se sabe es que inmediatamente quiere, este, pues ahora sí, naturalizarse, sí Naturalizarse mexicano, ¿cuál es la idea? Jugar con México, esa es la idea, jugar con México El centro delantero del conjunto del Pachuca quiere jugar con la selección mexicana papás Quiere jugar con la selección mexicana y busca naturalizarse para de esta manera ser tomado por la selección Mira nada más, nada más para que te des una idea de esta situación, de lo que está pasando Precisamente con este tipo de jugadores Pero bueno, la pregunta es, ¿tiene condiciones para llegar? Bueno, tal vez, tal vez, este, sí las tiene, es un, es uno de los mejores extranjeros que ha llegado Pero recordemos que no cumple con los años todavía para poder estar con la selección mexicana En caso de que pueda naturalizarse, este, no puede estar con la selección mexicana todavía Puede naturalizarse pero no puede estar en la selección Entonces, el jugador pretende, un jugador más, tal vez en algún otro momento, ¿sí? Nico Ibañez, los jugadores argentinos Miren, yo lo que veo, ¿sí? Y lo voy a mencionar y tal vez me van a dar en la torre Pero es lo que yo veo y es lo que digo y es lo que, lo que yo creo Es que como no los llaman en la selección de Argentina Porque obviamente en Argentina, obviamente que buscan lo mejor de lo mejor Hoy creo que la segunda opción, dependiendo de donde se encuentren, es la selección mexicana Es la selección mexicana, para algunos, la selección mexicana Algunos le meten presión, algunos pues están trabajando duro, tendido, fuerte Pero hay algunos que se quieren naturalizar Mateus Doria también es otro, brother Que quieren defender los colores de la selección mexicana Al rato vamos a tener puro naturalizado mexicano Ahora, este, híjole, digamos, ganar un mundial, hipotéticamente hablando Ganar un mundial, que México gane un mundial con puro jugador naturalizado ¿Tendría mérito para México? Digo, ¿tendría mérito para la selección mexicana? O sea, para México más que nada ¿Tendría mérito? Yo no lo veo así Yo creo que hay que formar jugadores mexicanos Y que el jugador mexicano pueda seguir creciendo Pueda seguir mostrando Puede seguir mostrándose a todo lo que da Para que pueda tener una gran oportunidad Más que oportunidad, un gran crecimiento futbolístico Eso es lo que yo creo Que debería tener un gran crecimiento futbolístico El fútbol mexicano Pero no lo tiene, brothers No lo tiene porque no hay inversión, no hay proyección No le meten billete Y pues al final, las selecciones tienen que recurrir al naturalizado mexicano ¿No? Entonces, no sé, brothers No sé Nico Ibañez para mí, y lo voy a decir Es un buen delantero Es un muy buen delantero La rompe en la liga mexicana Pero de ahí, a defender los colores de la selección Creo que No estaría muy bien que digamos Basta con Funes Mori Que hasta cierto punto No ha cumplido con las expectativas Pero en fin Vamos a ver qué pasa El tema de Jesús Corona, señores y señores Miren, lo de Jesús Corona está dando mucho de qué hablar ¿Por qué? Porque ya las declaraciones O sea, todas las declaraciones Por ahí Lo llevan a mencionar Oye, este ¿Vas a colgar los guantes? ¿No los vas a colgar? ¿Qué va a pasar contigo? ¿A dónde vamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué rollo con el pollo? Te vimos en Guadalajara ¿Vas a estar en las chivas? ¿O qué rollo? Y el jugador dice Bueno, estamos viendo las mejores opciones Hay momentos Hay ciclos que se acaban Hay momentos que tenemos que entender Que esto se terminó Y pues vamos a ver qué es lo que pasa Entonces Hay mucha duda al respecto Algunos medios Y algunos A través de las redes sociales Comienzan a mencionar que Jesús Corona Está prácticamente Ahora decidido A salir de la institución del Cruz Azul Porque él quiere ser titular Él quiere lograr titularidad En el conjunto del Cruz Azul Y si no se la dan Y si no hay titularidad Si no hay manera de cómo jugar En el conjunto del Cruz Azul Como titular Algunos creen Que buscaría su salida Para afianzarse En otro equipo Vaya que esto Les digo Esto sí Es una situación Muy Pero muy Crítica Muy Muy Bueno, no muy crítica Hasta cierto punto Creo Que lo que está haciendo Jesús Corona Es presionar un poco Con sus declaraciones Ahora ¿Qué tanto podría ser Que Jesús Corona Llegue a las chivas rayadas Del Guadalajara? ¿Qué tantas posibilidades hay Que llegue a la institución De el rebaño? ¿No? ¿Qué tantas posibilidades hay? Dudo mucho Yo a estas alturas Que Jesús Corona Llegue a la institución De las chivas rayadas Del Guadalajara Lo dudo Porque Si bien es cierto Miren Yo creo que tiene Mucha mejor experiencia Que el Guacho Jiménez ¿Sí? Tiene mejor experiencia Y creo hasta cierto punto Que puede darle mejor Mejor confianza Y mejor estabilidad A esa portería del rebaño Que el Guacho Jiménez Yo lo veo así Y yo puedo asegurar Que estaría mejor Este Precisamente Este Jesús Corona En la portería De las chivas rayadas Del Guadalajara Pero Viene de una lesión No está recuperado No está al 100% De hecho Lo llevan a la banca Quien sabe por qué Pero el segundo portero No es él Es Andrés Gudiño Y Según lo que Lo que Lo que sabemos Es que Jesús Corona Está ahí Nada más para Ver Que hacen los demás papás Y eso como que No le gusta a Diego Aguirre Se lo están imponiendo Pero el jugador Tampoco quiere estar Entonces dicen Pues la opción Las chivas ¿Creen que pueda llegar? Híjole No lo sé Terminamos Con el nuevo refuerzo Señoras y señores Fabricio Díaz Fabricio Díaz El jugador uruguayo Vaya que Miren El Cruz Azul Se está volviendo Una selección charrua Prácticamente Prácticamente Fabricio Díaz Es un jugador Mediocampista Que está jugando En el Liverpool De Uruguay De Uruguay Tiene 19 Nada más chequen el dato Tiene 19 años de edad Fabricio Díaz 19 años de edad Nada más Para que se den cuenta La situación 19 añitos de edad Uff Estamos hablando De un jugador joven Demasiado joven Pero es mediocampista Es mediocampista Ahora no estoy demeritando El trabajo de un mediocampista Al contrario Pero no es Lo que necesitan Las chivas Digo perdón El Cruz Azul Estamos con las chivas Este No es lo que necesita El Cruz Azul Sinceramente No es lo que necesita El conjunto de la máquina En estos precisos momentos No lo es No es lo que necesita Hoy en día El conjunto De la máquina celeste Y seamos honestos En esto Necesita refuerzos De gran calidad Y refuerzos En la zona defensiva Ahí Es donde necesita Los refuerzos El conjunto De la máquina celeste Necesita los refuerzos Ahí En la zona En la zona defensiva No En el mediocampo Y obviamente En la zona ofensiva Y con la posible salida De este De Santiago Jiménez Pues obviamente Que también necesitan Un jugador Hacia el frente Entonces Comienzan a poner El nombre Precisamente De Fabricio Díaz Jugador uruguayo 19 años de edad Que es considerado Y eso también Es Tal vez yo creo Que por eso lo hacen Es considerado Uno de los mejores Jugadores De la sub 20 A nivel mundial Como uno de los mejores Jugadores Como uno de los mejores Jugadores A nivel mundial De la sub 20 O sea De todas La sub 20 Fabricio Díaz Es considerado Como uno de los mejores A nivel mundial Y por esta razón Yo creo que se están fijando En él Ojo No es el único equipo No es el único equipo El conjunto Del Cruz Azul No es el único equipo Que se está fijando Precisamente En Fabricio Díaz Fabricio Díaz Hoy en día Está Teniendo Esa Pues Está consolidado Y de hecho Déjenme decirles El jugador Está Este Siendo seguido Por Varios equipos Y Este Diego Diego Alonso Si Diego Alonso Es Un Lo ha considerado Para la selección mexicana Para la selección uruguaya Lo ha Lo ha llamado Para la selección uruguaya Un chamaco Que estamos hablando De un jugador Este Joven Y lo ha considerado Para la selección Uruguaya Para poder llegar Precisamente A la selección Uruguaya Entonces Ya estuvo en la eliminatoria Lo considera precisamente Para este Para estos trabajos Cree que lo puede hacer Cree que puede hacerlo Y pues Se habla de esta Llegada Y de esta incorporación Que sería Muy buena Para la institución Del conjunto Del Cruz Azul Por lo que veo Yo digo Que lo que están haciendo Es precisamente Por el trabajo Y el nivel Que tiene el chamaco En el mediocampo Si Por el gran nivel Que proyecta A nivel mundial A nivel mundial No tanto Por la necesidad Que tenga En el conjunto De el Cruz Azul Con un mediocampista Más Porque creo que Mediocampistas Hoy en día Hay dentro De el conjunto De la máquina Que pueden servir Que pueden hacer Que pueden Pues ahora si Servir Dentro de Pero hoy por hoy Van por este chamaco